¿Qué onda chavos? Soy Dexdíaz, bienvenidos a un nuevo video en el canal Y hoy les traigo un juego nuevo, ok? O sea, no es nuevo, lleva muchos años Pero es un juego nuevo para mi, ok? Este, me lo han pedido varias veces Y yo nunca Nunca lo había pensado en subirlo Y hoy lo, hoy me lo volvieron a poner Y dije, a ver, lo voy a probar Voy a grabar un video y si veo Que les gusta Pues lo sigo subiendo, y si no Pues no, ¿verdad? Entonces, bueno chicos, lo voy a probar Happy Wheels, que bueno, es un juego que ya Muchos lo han de conocer, porque creo que Varios youtubers lo suben, no tengo ni idea Pero sí que conozco a alguno que otro que lo sube Entonces, bueno, yo jamás En la vida lo he probado, o sea Si ven que manqueo y eso, es porque Bueno, nunca lo he probado Pero bueno, a ver, no, aquí voy a Lo voy a jugar así por Por rating, ok Bueno Este señor es un youtuber Ah, ¿a poco También lo sube? Bueno, chicos Creo que en este juego se pueden crear mapas Y esas cosas, así que Pues bueno Para saber, ¿no? A ver, quiero ver No sé No sé qué jugar No sé, o sea Se supone que son varios niveles, ok Estos son niveles que crea la gente Entonces Pues yo no tengo ni idea de qué hacer Ni nada Pero bueno, a ver Vamos a probarlos Vamos a probarlos A ver qué tal A ver qué tal A ver X más cookie click ¿Esto qué es? A ver ¿Esto qué es? A ver Y cómo ¿Cómo eran los controles? Ya no me acuerdo muy bien Eh Cookie clicker ¿Esto qué es? Solo le tengo que dar click Madre mía ¿Qué? ¿Qué acabo de hacer? Todos son Ahora sí No sé qué hice No sé qué hice Pero bueno Ya me regrese Porque ese juego Como que A ver No sé si son A ver ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Ok Me muevo con Ah, ok Para Ok, ok Entiendo, entiendo Esto para Vale, vale Con este salto Me imagino Vale, perfecto Vámonos aquí ¡Ah! Vale, vale La entiendo La entiendo No es un juego tampoco Tan complicado Así que bueno Entiendo, entiendo Entiendo Vamos, vamos, vamos Tomamos carrera Y vámonos aquí Ahora sí Ahora sí No me van a reventar Le voy Eso de que no me iban a reventar Era un poco Vale No importa, no importa Ahora sí A ver Dale Vale Ese salto estaba Más complicado Córrele, córrele, córrele Que no me den ¡Ah! ¡Uh! Vale, vale ¿Qué tenemos por aquí? No importa No importa Que yo me puedo enfrentar a todo Da igual Madre mía Primer mapa Que nos pasamos De Happy Wheels Muy bien, muy bien Me gusta esto Me gusta esto Como les digo Estos son mapas que los crea el mundo ¿Ok? O sea, los crea la gente Eh, baby en basket ¿Esto qué es? ¿Cómo que bebé en basket? Pero bueno Ok, esto ¿Lo puedo agarrar o algo así? Creo que esto lo puedo agarrar, ¿eh? Eh... El problema es que el bebé está muy lejos A ver Mmm... Ok A ver Pero es que no me dan tiempo de agarrarlo A ver, a ver, a ver A ver Se supone que tengo que poner el bebé aquí E insertarlo en la canasta ¡Pero no me deja! A ver Ahora sí Ahí está Está cerquita Y... No puede ser No le atiné De nuevo, de nuevo Necesitamos atinarle Ahí está Y... Toma ¡Oh! No puede ser Pero bueno Quedó en la mera línea A ver, otra vez A ver A ver Toma ¡No! Quedó muy corto ahora A ver Vale, a ver ¡Oh! Y... Toma para allá No, pero que no cae A ver A ver A ver, otra vez A ver, ven Acá va a ver Y hasta allá No puede ser No, creo que no va No, no, no No va a quedar Tenemos que lanzarlo lejos No Tenemos que lanzarlo lejos A ver Lo agarro y... ¡Vente para allá! Vale No tan así Así, sí Así va bien Me pasé Me pasé Me pasé Vale Ese no va a llegar A ver Eh, me agarre mal No puede ser Vale, es que los controles todavía me... Me... Me vuelvo un poco loco Vale ¡Y se va bien! No, no va bien No va bien, no va bien ¡Ese va bien! ¡Ese va bien! No Pero es que bueno Esto es más complicado de lo que parece Atinarle a un bebé Atinarle a un bebé No es tan... No es tan fácil A ver Última oportunidad Última... Esa no vale Última oportunidad ¡Ese va bien! No, no, no Chicos Esto... Esto está un poco complicado La verdad Es lul Ese lo mandé a volar No No A ver Y si yo agarro Y si lo trato de aventar directamente Así 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 ¡Ese va bien! Pero bueno ¿Cómo es posible? No, a ver Eso... Eso ya... Ya Vámonos de aquí chicos Vamos a otro Que este... Está un poco complicado, eh Tengo que agarrarle la maña A Free Storm Esto... 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 ¿Qué es? Eh... ¿Esto qué es? Free Storm O sea, tengo que aventar cosas ¿O cómo? A ver Agárralo Agárralo Ahí Ajá Ya entendí No sé dibujar ¡Feliz Navidad! Dice Bueno Feliz Navidad también para ti Vamos a reiniciar esto Ya... Ya le entendí Tengo que lanzar estas cosas aquí Se congelan Pero tengo que lanzarlas Así como que... ¡Oh! Como que quede parado ¿Saben? Y así no me va a dar ¡Perfecto! ¡Madre mía! Si no sería que un proazo ya de... De Happy Wheels Muy bien A ver, menú Vamos a ver ¿Qué más hay por aquí? Ah... Pogo Ninja Neon ¿Esto qué es? Pogo Ninja Neon ¿Cómo que Pogo Ninja Neon? Usa... Usa la mina Usa la mina A ver Ok Ah, vale, vale Entiendo, entiendo Este es el que... Este es el que salta Este es el saltarín Vale Dice que use la mina No sé cómo hacerme para atrás No, es que a ver Esto... Esto... ¡Ay! A ver Creo que así... Así no tenías que usar la mina Nex Así no Pero yo creo que si... Nos hacemos tantito para atrás Así A ver Tantito para atrás Estoy diciendo Por favor Por... No, 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 no A ver Hasta que no le agarre bien los controles Y... Me hizo un pasito ¡Para atrás! Eso no tenía en mente ¡Uh! Eh, que llego, eh Así llego, así llego No, 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 no Que no Que vamos a llegar bien ¡Eeeh! Pero bueno ¿Cómo me lo pasé? No tengo ni idea Oigan Estaría bien subir esto en 2.0 ¿No? Para que van mis caras Y todas esas cosas A ver Llevamos tres victorias, eh A ver No está mal Pogo Fikes A ver ¿Peleas con Pogo? Ah, vale, vale, vale A ver Lucky mine A ver, las minas En realidad En realidad Sí que dan suerte Ajá A ver Mi cuerpo llegó O la mitad de él No sé si eso valga A ver Es que a ver Le tengo que agarrar El modo Ahí está Perfecto Y nos pasamos otro igual, eh Que no lo pasa Pero bueno Ya Me estoy volviendo un probazo aquí Del Happy Wheels No En verdad Ese no sé ni cómo me lo pasé Yo quería saltar en realidad A ver Este es del Danny Robb Esto no es para mí Windows 10 Simulator Pongo Ninja Es que A ver ¿Qué más? Es más Finel A ver ¿Cómo que? ¿Crees más Finel? A ver Play Press Pest Start Ok Click De Santa Heine Ajá ¿Esto qué es? Pero bueno ¿Esto qué es? Ah Que tengo que formar Como un arbolito De Navidad ¿No? Creo que sí A ver A ver Este no es tan Tan divertido Que digamos Pero Pero bueno Tiene Tiene lo suyo Yo creo que me voy a ir A otro nivel Este no está tan Tan divertido A ver Ajá Pero bueno Qué agresividad La tuya árbol de Navidad Vámonos de aquí No está tan Tan entretenido Como los demás A ver ¿Qué más va el throw? ¿Qué es esto? ¿Un lanzador de pelotas? ¡Uh! A ver Esto es como Como una A ver Esto va a estar más fácil Creo yo En vez de aventar niños Pues vamos a aventar pelotas Está mejor la verdad Agárrala Pero agárrala pelota Agarra ¿Quieres agarrar la pelota? Por favor A ver Agarra Es que Es que mi personaje Está un poco sonso La verdad Ahí está Por fin ¡La tengo! A ver Ese era el practicado No importa No importa Lo volvemos a hacer ¡No! Vale 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 Entiendo Entiendo A ver ¿A dónde le tengo que atinar? El win Ya lo vi Ya lo Ya lo vi Ya vi el win Ya vi el win A ver ¡No! Pero bueno ¿Por qué? ¡No! Soy malo para esto Soy malo para lanzar pelotas ¡Timi! ¡Ay! Lo siento ¡Timi! ¿Timi es el niño? Creo que sí ¿Verdad? Vale Vamos a intentar Lanzar hasta allá Oh Un presente Perfecto Vale Hacemos esto Otro presente ¡No! ¡No! No me voy a ir hasta no ganar No me voy a ir hasta No me voy a ir hasta no ganar de aquí ¡Jua! 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 Pero agarra la pelota sonso Ahí está ¡No! ¡Pero a la muerte no! No me voy a ir hasta no ganar ¡Eh! ¡Timi! ¡Win! ¡Ah! ¡Uf! Casi, casi caí Y me han tapado la muerte Vale Necesitaría ganar con esta O intentar Obtener cuatro pelotas más No puede ser Voy por cuatro pelotas más Ahí está Perfecto Y Con estas Viene La La ¡Victoria! ¡La victoria! ¡La victoria! ¡La victoria! ¡La victoria! ¡Victoria! ¡Victoria! ¡Dije! ¡Victoria! ¡Vi! ¡Victoria! 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 ¡Vi! No puede ser, pero bueno ¡No! A ver A ver, no me voy a ir hasta no ganar esta cosa Vale, de cabecita Porque estoy así de pro Agarra la pelota Agarra No, la muerte no, salvaste de la muerte A ver chicos, no creo que sea tan complicado ¿Sí? Pues sí, pues sí, parece que sí A ver Es que esto es con calma, te preparas, la lanzas Te preparas, la lanzas La lanzas Una doble Vale, ya no puedo morir Pero por favor ¡Oh! ¡Oh! Es que la salta ¡Ahí está! Por fin, por fin, madre mía Chicos, voy a dejar el video por aquí, ok Si les gusta Happy Wheels, pues Pues ya veré, quiero ver el apoyo Ok, y si les gusta, pues lo volveré a subir Si no, pues bueno Igual y si lo vuelvo a subir Pues será en 2.0 y así, ok Vean, hay un montón Es que parece que diario Hacen un montón de mapas En serio, entonces Hay un montón de mapas por jugar Así que bueno chicos Ya dependerá de ustedes, ok Así que chicos, me despido por aquí ¿Qué era eso? Les mando un saludo a todos Y nos vemos en el próximo video ¡Sale bye! ¡Sale bye! ¡Sale bye! ¡Sale bye! ¡Sale bye! ¡Sale bye!